saludos a todos otra edición más de en el music geek life esta vez estaré en mi pueblo en aguadilla en el restaurante galantay con el taller de música típica y popular de años así que hoy estaremos encendiendo la navidad lo que será el inicio de la navidad así que espero que lo disfruten y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!